Hola, ya estoy aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, creo que hace como un mes, un mes y poco que grabé, pero he acabado muchas cositas. Así que, empezamos. Bueno, bienvenidos a este vídeo, podcast, videopodcast, diario tejerín. Yo soy María, Mary, como más os guste, y esto es un videopodcast de tejido. Y me podéis encontrar en redes, bueno, en redes, Travelry, Instagram y YouTube, como con un poco de hilo. A ver, he acabado varias cosas hoy. Ya empieza la perra a ladrar como todos los días. Es una casualidad que me pongo a grabar y se pone a ladrar. Es increíble. Voy a parar. Creo que se ha calmado. Vale, a ver. ¿Por qué empiezo? Voy a empezar por el más antiguo, que es mi xiaolografik. Lo he acabado. A mi manera. Bueno, a mi manera no, mentira. A la manera de Marta Misso. Aquí está. Pero el final es este. Es abrió, el vídeo sin copado. Es una idea de Marta. La vi en Instagram. Uy, me he dejado de ver hasta aquí por cortar. Es una idea de Marta. Marta Misso, en Instagram. Se la vi y me encantó. El suyo está hecho con amarillo y unión y destaca un poquito más que el mío. La verdad. Ahí. Pero, me encanta como queda, la verdad. A mí me gusta mucho así. Me parece mucho más bonito acabarlo así que con el final que él le puso. No, no. A mí no me gusta el original. Sinceramente no me gusta nada. Ese final no me gusta. ¿Que hay con colores que quedan un poco más mono que con otro? Sí. Pero no me gusta. Tampoco me gusta que un lado se quede... Un lado sí se queda así, pero el otro corta así. O sea, aquí lo hace así. Eso tampoco me gusta. Pero bueno, es Stephen Webb. O sea, aquí decirte, puedes mirar cualquier cosa. Y lo bueno que tiene es que si te gusta, pues como este, que a mí me encanta. Todo esto de aquí me encanta. Pues luego lo podéis apañar con otra cosa. El final. A mí esto ya no me gustó mucho. Las alitas estas que le salen a un lado... No, no me encantó. Pero el resultado así... Sí que me gusta. Está tejido con un 4. Las ganas ya os las enseñé. No os las voy a volver a enseñar. Porque, ¿para qué? Yo le puse a mover en algunos sitios. Aquí. El color principal lleva a mover aquí. Lo lleva aquí. En los... En los icons. Y lo lleva en una... Perdón. En un... En el brioche. Que yo le he hecho sin copado. Lo lleva en un lado sí, pero... En el otro no. A ver. Tampoco. Vale. Lo que aquí va al derecho... Sí que lleva a mover. Este color que va aquí al derecho sí. Pero cuando va en el revés... No se lo he puesto. ¿Por qué? Por cambiar. La verdad. Los colores os los puedo decir aunque no los tenga aquí. Eso seguro. A ver. El verde... El verde sofá. Es de Lara. De Lara de liando hilos. Me encanta este verde. Se lo pedí yo... Porque quería un verde así. Le enseñé los otros colores que tenía. Y le puso motitas de colores. Aunque claro... Para no ser un tejido liso no se ve mucho. Pero veis que en algunos sitios lleva moradito y eso. Y muy chulo. Me encanta. Y me ha quedado un poquito. Ya veremos a ver qué hace con él. Qué hago con él. Mira aquí se ve un poquito. A ver. ¿Lo veis? Me encanta. Es que la tiña muy bien. Eso. El verde es de Lara de liando hilos que es verde sofá. Porque yo lo enseñé para... Creo que esto ya lo expliqué. Para enseñarle el color que yo quería le envié la foto de un sofá. Un sofá de estos. Es un chester verde. Verde esmeralda. Verde muy potente. Y para enseñar el color que quería le envié la foto de un sofá. Entonces dijo. Ya puedo ver el sofá. El moer. ¿Ves? Del moer no me acuerdo del nombre. Pero tiene nombre raro. Es del roble dal. Eso sí, lo sé. El roble dal de la santa. El que ha mezclado con el moer. Que se ve. Los triángulos también están hechos con el mismo. Pero sin moer. Ese. Es que habéis de Venus. De Sokuna Troca. El gris. Es gris plata. De Tanana. Tanana ya. Estoy buscando el nombre del moer. Ah. El de Moer se llama Wisteria. Es un moradito clarito con pintitas verdes. O sea que me iba al pelo. Y el morado es ultraviolet de Little Shibia. Que es un morado muy bonito. Y el negro es negro de Little Shibia. Si no me equivoco. Sí. Eso. Me encanta. Me encanta como ha quedado la verdad. Me he dado cuenta. Al acabar este chal. Y lo habréis ido viendo. La verdad es que me di cuenta cuando acabé este. Que no sé que estaba mirando. Estaba mirando algo en Ravelry. Y me di cuenta de que. No solo tengo este chal en verde. Y verde con morado. O verde con rosa. Tengo un más. Tengo el que hice yo el año pasado. El Delicio. Es verde y morado. El. Otro mystery de. De Stephen West. Que es el Starfly. Está hecho con verde y rosa. Y creo que tengo alguno más. Me suena que tengo alguno más. No sé. El otro día también compré el color de la feria. Fui a Sevillateje por cierto. Que ahora luego os lo cuento. Y compré el color. El color especial que hizo Lara. El lino para la feria. Y es básicamente verde y morado. Digo. Este paso lo voy a tener todo verde y morado. Menos los jerseys. Que no tengo ninguno. No sé. Se ha ido un caso aparte. Ah sí. Tengo otro que es verde y gris. Que se la han hecha. No sé. No sé. Tengo obsesión con el verde. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Eso. Que ya está terminado. Por fin. Y me encanta como queda. Gracias Marta. Por la idea. Porque de verdad. Creo que es el final que he visto. Que más me ha gustado. Me encanta. Iba a hacer el I-Core final. Se lo iba a hacer. De dos colores. O sea. Cada. Como. El río se hace rayas. Pues el que tocara verde con verde. Y te tocara el gris. Este de. De eso con la droga. Que no es gris. Pues hacerlo así. Pero. Dije. Paso de complicarme. Quiero acabarlo. Quiero acabarlo. Ya. Que suficientemente largas se hacen las vueltas. Porque yo no sé cuántos puntos había. Pero en bríos. Es total largo. Se hacían largas de las vueltas. Lo que pasa que aparte. El Oscar que tiene ese insomnio. Y dije. Me voy a centrar en acabar cosas. Entonces cuando no puedo dormir por las noches. Pues me pongo a hacer. A terminar cosas. Bueno. A continuar. Porque a terminar es cuando. Llego a terminarlas. Y llegué a acabar este. Porque la última vez que lo visteis. Le faltaba todo el brioche. Así que lo he ido haciendo a ratitos por la noche. Ahora estoy con el cálico. A ver cuando acabo. Y nada más. Creo que no. De este. No creo que estaba aquí decir nada más. Que obviamente no lo he acabado en fecha. Yo nunca acabo los misterios en fecha. Es raro. Bueno el de Sosu si lo acabé. El que hizo Sosu el año pasado. Si lo acabé en fecha. Pero no tenía los tropecientos mil puntos. Que tienen los chales de West. Que más. Creo que ya lo siguiente que tengo acabado. No lo habéis visto ni empezado. No. Os enseñé un hilo. Para hacer un vestidito de. De bebé. Era un algodón de Katia. Que hacía colores. Mirad esto. No me digáis que no es mono. Es una monada. Me encanta. A ver. A mí me gusta como ha quedado los colores. Creo que queda muy guay. Creo que sí. Porque el Kanesú ha quedado todo en blanco y verde. Luego la falda ha quedado. Así como con una raya en medio. Me gusta un montón. Luego un montón en naranja. Y abajo. Combinado los tres colores. Me gusta un montón. Detrás lleva dos botoncitos. Yo se los he puesto transparentes. Para que no. Como la lana ya. El hilo ya de por sí. Hilo porque es algodón. Como ya el hilo de por sí. Ya es. Contundente. Pues digo. Pues botones transparentes. Y así. Pues. Me gustó un montón. Como ha quedado. Espero que le quede bien. Porque. Claro. Creo que todos lo sabéis. ¿No? Que. Yo he vivido toda mi vida en Ibiza. Luego me mudé a Lleida. Estuve más o menos un año. Y me pasó lo de la pierna. Cuando me pasó lo de la pierna. Como mi madre tenía que cuidar de mí. Porque. Bueno. Yo soy soltera. No tengo hijos. No tengo pareja. Desde hace muchos años. Pues mi madre me dijo que. Ella en Lleida no se quedaba. Porque. Primero. Porque no le gusta. Y segundo. Porque si tenemos una casa sin pagar. O sea. Que no tenemos que pagarla. Que ya está pagada. Dice decir. Que no hay que pagar alquiler. Yo estaba pagando alquiler allí. Y me dijo. Para abajo. Depende de mí. Así que para abajo. Y aquí estoy. Abajo. Y claro. Mis amigos de siempre. De toda la vida. Están en Ibiza. Y bueno. Pues empezaron a tener hijos. Y demás. Los dos últimos han sido. Ya estando yo fuera. Pero esta es la única niña. Y a mí me gusta mucho hacer vestiditos. Aunque no me gusta ponérmelos. Así que me gusta ver a la niña con ello. Y eso. Entonces yo solo tengo que enviar. Y si le queda bien bien. Y si no. Pues me lo tendrán que devolver. Y yo arreglarlo. Que lo voy a ver. Pero como de momento no puedo ir. Pues tampoco se lo puedo llevar. No lo quiero. Os digo. Es un patrón de Ravelry. De hecho. La está diseñada. Tiene muchos vestiditos de. De niña. Y bueno. Vestidos. Y diferentes patrones de niña. Y se llama. Multidress. Y es de. Taiga. Iliart. Os lo voy a enseñar escrito. Bueno. Os lo pongo aquí abajo. Es escrito. Porque es. Es un poco raro. Yo he hecho la talla de 6 meses. Porque. Aunque los 6 meses. Los hace en agosto. La talla anterior. Es de 3 meses. Entonces. Si yo se la hago de 3 meses. Se la va a poder poner ahora. Pero va a llegar a agosto. Y no se la va a poder poner. Entonces digo. Bueno. Si la hago de 6 meses. Aprendo un poquito el punto. Y así quedará. Pues para 4 o 5 meses. Y creo que así ha quedado. Creo. No tengo hijos. Ni tengo niños tan pequeños. También los seguidores. Para poderle probar. Así que eso. El hilo es un Katia Bahama. Ya os lo enseñé en el vídeo anterior. El color es 69. Pero juraría que el Katia Bahama ya no existe. Juraría. No estoy segura. Me ha sobrado muy poquito. He usado 79 gramos. Y el ovillo es de 100. O sea que me ha sobrado 20 gramos. Y lo he hecho con una aguja de 3 y medio. Y ha quedado. A ver. Si enfoca. Ha quedado apretadito el punto. Aunque aún así. Tiene. O sea la caída es buena para ser un vestido. El hilo es muy suave. Muy muy suave. Bueno. Como casi todos los algodones de Katia. Aquí tiene un calado. Lo que pasa. Como la falda va fruto. O sea. Como aquí lleva. Los puntos duplicados. Para que la falda ensanche. Pues la verdad es que esto de aquí se ve en poco. Se queda más bien. Es que se ve muy poco. Pero bueno. Algo de efecto hace. Y nada más. Este no os tengo que decir nada más. Que es muy chiquitito. Y es muy gracioso. Me hace mucha gracia a mí hacer cosas de esta. Y eso. Este no lo visteis ni empezado. Pero claro. Es que esto se hace. Se hace muy rápido. Muy muy rápido. ¿Qué más? Os enseñé unos hilos que había pedido. Que le había pedido a Lara. De Hilo de Hilos. Para hacerme una camiseta de verano. Con esta camiseta. He tenido un pequeño muerto. La camiseta. Es la Felicity. Tip de Yuridit in Paris. Y me he pasado de talla. No pienso deshacerla. Creo que se la voy a regalar. A una tía mía. Que tiene mucho más pecho que yo. Y por lo tanto. Es mucho más ancha de aquí que yo. Y creo que la va a rellenar más. Me haré otra. Seguramente. Porque me gusta mucho el patrón. Me parece. Una camiseta muy chula. Pero eso. Me he pasado tres puntos. Esta es la camiseta. Como veis. Es gigante. Es gigante. Lo veis. Tanto de ancho. No. De largo me está bien. Pero aquí. Esto. Lo veis. Es mi ancho de hombros. No de cuerpo. ¿Qué pasa? Que al llevar este raglan. Me sobra tanto aquí. Que me hace una bolsa. Una bolsa muy fea. El raglan tenía que ser mucho más corto. La manga también me queda grande. Claro. Obviamente. A ver. Las camisetas. Cuando son. Las camisetas o los jerseys. Cuando son de pico. Como esta. Son difíciles de probar. Hasta que no llevas un buen trozo. ¿Qué pasa? Cuando llevas un trozo. Me lo probé. Y yo vi. Que me quedaba bien. De hecho hay una foto con Instagram. Y yo vi que me quedaba bien. Pero una vez terminada. O sea. No estaba ni bloqueada. Y una vez terminada. Dije. Madre. O sea. Al sacarle las agujas. Ya dije. Me he equivocado. Estoy acostumbrada a tejerte a las grandes. Porque. Yo no sé si lo recordáis. Cuando yo empecé a grabar. Pero yo pesaba como 10 kilos más. Entonces de aquí también lo rellenaba más. Y yo creo que es por eso. Que la otra ya está. Porque os voy a enseñar otro. Uy. Tengo un punto que se me ha escapado. Y me acabo de dar cuenta. Lo tengo escosés. Que burra. Mirad. Lo acabo de ver. Y eso es que me la he puesto. Aunque ando me la he puesto. Mirad. Qué fuerte. Menos mal que solo se han desechado 3 o 4 puntos. Me he comido un punto. Total. A lo que iba. Que creo que estoy acostumbrada a tejerte a las grandes. Porque os voy a enseñar otra que también me he pasado. En esa sabía que me haya pasado un poco. Porque sabía que. O sea. Sé en qué contorno tengo. Y. Y. Y sabía que esa era grande. Pero es que en esta he cogido mi contorno. O sea. Con una holgura muy baja. Por si no tenía suficiente hilado. Y aún así me queda gigante. No sé. Eh. ¿Qué os cuento de esta camiseta? Eso es la Felicity de Unity in Paris. Me ha gustado mucho hacerla. Y la he hecho muy rápido. Porque lleva semanas. Lleva ya como dos semanas acabadas. O sea que la mujer ha tardado dos o tres semanas en hacerla. O sea que para mí. Con muchos patrones a la vez. Quiero decir. Yo no te dejo solo esto. Yo te dejo esto. Más el vestido. Más el belzane. Más otro char. Yo voy así. ¿Vale? Entonces. Hacer esto en dos o tres semanas. Con un montón de patrones más. A mí me parece súper rápido. Eh. El patrón me parece muy guay. La verdad. Lleva agujeritos. Es en la manga. En el raclan. En el cuello. Y en el bajo. Le da un toque muy guay. Y lleva un calado. En el lateral. A mí me queda un lado más flojo que el otro. Como podéis ver. Lo veis, ¿no? Que los puntos estos del revés. Hay mucho más separación que aquí. Es que eso no sé. Yo no sé cómo arreglarlo. La verdad. Yo sé que eso depende de la tensión y todo eso. Pero de verdad que no sé cómo arreglarlo. No tengo ni idea. Pero el calado es muy sencillo y es muy fácil de hacer. No tienes que estar mirándolo. ¿Qué más? La manga se empieza nada más. O sea, la manga no, perdón. El elástico. Tú dejas los puntos en espera de las mangas. Y lo siguiente que haces cuando las retomas es... Las lazadas. Y el elástico. ¿Veis? Que no tiene... No tiene ningún trozo apuntado. No sé qué más contaros. Yo lo he hecho con la aguja del 4. Eso sí. Y el hilado. El hilado es bambú y lino de Hiliando Hilos. Me parece una pasada. El color. Como he estrictado a mano, pues una madeja es mucho más azul que la otra. Y una tiene más verde que la otra. Se puede ver, ¿no? Que lo de abajo tiene muchas más motas azul marino que lo de arriba. Entonces yo lo que hice fue empezar un ovillo. Cuando me quedaba un poquito, fui intercalando una línea de cada con el tejido este... No sé cómo se llama. Este que tejes hasta tres puntos antes, deslizas los tres puntos y empiezas con la hebra anterior. No sé cómo se llama. Bueno. Que fui mezclándolos. Una línea, una vuelta de cada color y ya me quedé con el otro color. Me ha sobrado muy poquito. Os digo. La talla y... Lo que he gastado. Vale. Dos. He hecho la talla 2X. Debería que he hecho la... La XL. Una X. Lo he hecho con la aguja del 4. Con el 3,5 los elásticos de arriba. Y con el 3,25 el elástico de abajo. Para que quede un poquito más apretadito. Y he gastado 164 gramos, que son 656 metros de finger. La camiseta me encanta. Y me da mucha rabia que me haya quedado tan grande. O sea, es que me queda tan, tan grande. Te queda fea. O sea, hay camisetas que te quedan grandes y te quedan bonitas. Pero justo esta te queda grande y queda rara. Te queda rara. El hilado es una pasada. Ya lo veis. Me encanta. El hilado me encanta. Tanto el color como la caída que tiene. El llevarlo en el cuerpo es súper agradable. Muy, muy agradable. Y... Tengo dos madejas más de este hilado. Que lo compré en el Sevilla TG. Se lo compré a Lara, que es el color de la feria. El color que ella creó para la feria. Que eso lleva un patrón, pero a mí no me gusta el patrón. Es un patrón de un chalequillo de Laura Algarra. Y a mí no me gusta. Bueno, no lo gusta bien. La verdad. Así que me haré otra camiseta. No creo que me haga esta. ¿Por qué? Porque esta la tengo que repetir. Que ya no os contaré. Creo que no tengo nada más que decir de esto. Si queréis saber algo o no entendéis algo del patrón, pues me preguntáis y ya está. Y voy a cortar porque si no se va a cortar solo. Y va a ser peor porque se va a cortar a mitad de conversación. Ahora vuelvo. Vale, pues os enseño lo último que tengo terminado. Es un patrón propio. Que si me seguís en Instagram ya lo habéis visto. Está en fase de testeo todavía. Yo creo que saldrá para mediados de mayo. Más o menos. Estaba previsto para que salís en para junio. Pero las testes han sido mega rápidas. Y podrá salir antes. Así que guay. Os enseño. Es un top de tirantes. Es una camiseta de tirantes. Me queda gigante. Me sobra bastante. ¿Qué deciros? Es de tirantes. La espalda es recta. Yo la he terminado en elástico. Es elástico retorcido. Es triangular de adelante. Los dos es simétricos. La quiere decir. Los dos lados son iguales. Y lo que lleva de especial es este caladito. Empieza adelante. Y acaba detrás. ¿Vale? Al diagonal. Es muy fácil. Son lazadas y puntos juntos. A mí me gusta que cuando hago un patrón lo pueda tejer cualquiera. Que sean fáciles. Abajo lleva elástico retorcido. Aquí es una boca del 4 y el resto se teje con un 5. Entonces os podéis imaginar que esto es mega rápido de hacer. Yo me la he hecho en un color que no debería. Porque con mi moreno fantasmal. Ponerte algo así de tirantes. En color blanco. Bueno, es color crudito. Es un color natural. Esto es blanco blanco. Pues a lo mejor las fotos no quedan muy allá. Pero bueno, es lo que hay. Igual me la voy a repetir. Si me da tiempo a hacerla antes de publicar. Pues a ver las fotos con los dos. ¿Qué más? Os tengo que decir sobre esto. Está tejida con New Cancún. La New Cancún es mitad algodón mitad acrílico. El tacto a mí me encanta. La caída que tiene. Todo. Me gusta mucho. Es de K. Son 250 metros en 100 gramos. Y a mí el punto con la aguja de 5 se me queda bien. Está ni cerrado cerrado ni abierto. Creo que queda bien. Yo me imagino que para mediados de mayo sale. Pero tampoco os lo puedo asegurar a 100%. Porque dependo de las testers, claro. Que ya es a su ritmo. O sea, yo les di hasta el 31 de mayo. Poco les puedo exigir que acaben antes. Porque es la fecha que yo les di. Sería el lateral. Esto es lo que sí quedaría. Parte delante. Parte a un lateral. Ya pondré fotos con ella puesta para que la veáis. Y nada, el hilado es un hilado súper económico. Yo ya lo tenía. Hace mucho tiempo fui a hacer un jersey de ganchillo. Pero se ve que los cálculos estaban mal. Y la tela que yo me hice quedaba horrorosa. Así que desirte el jersey entero. Se quedaron ahí los ovillos arrumbaditos. Y el otro día dije, me voy a enseñar la camiseta. Porque esta camiseta tiene su historia. Yo la hice parecida hace mucho. No sé decir cuánto ni cuándo la hice. Pero hace mucho. Le hice una camiseta casi igual a mi hermana. Yo estaba empezando a tejer. ¿Vale? Yo había hecho, creo que, una camiseta. Que creo que era la Perlity de Gregoria Fibers. Y había hecho un par de chales. Y dije, voy a hacer una camiseta. Así, a lo loco. Sin patrón y sin nada. Empezando a tejer. Y me salió una camiseta muy parecida a esta. Pero llevaba triángulos delante y triángulos de atrás. O sea, la espalda y el delantero eran iguales. El calado empezaba mucho más al lado. Y cogía un más trozo de espalda. Y era un calado parecido. No era exactamente igual. Eran lazadas y puntos juntos. Pero no era exactamente igual que esta. Pero no sé a qué patrón ni nada. Quiero decir, la hice para mi hermana. Porque tenía un hilo por ahí perdido. Y dije, pues voy a hacer algo. Y le hice una camiseta. Yo estaba trabajando en el lugar donde trabajaba. Pues podía tejer. En los ratos que no tenía trabajo. Así que eso es lo que iba haciendo. La camiseta. Salió para hacerla sin patrón. Sin apuntar. Yo no apunté ni cálculos. Ni apunté nada. Yo iba haciendo. A lo loco. Y la verdad es que le encantó. Y la sigue usando después de tantos años. Y la hice. ¿Con qué la hice? Con un Katia. Con una Katia también. Era Katia Luna, creo. Eso está más descartado. O sea, ni la busquéis. Porque eso ya ni existe. Pero era... Yo todavía tengo. Son los ojitos chiquititos. De algodón. Creo que el grosor es por... La tejí con un 4, creo. Y el grosor es por qué. Y lo chulo de ese hilo es que lleva como... En lugar de llevar la me o estelina. Llevaba un hilo como de... Es como de plastiquillo. Que es iridescente. Iridescente. Y queda muy guay. La verdad. Me he puesto muy chulo. Y tengo fotos, pero no la puedo poner. Porque... Tendría que pedirle permiso a mi hermana. Porque lleva un pantalón de pijama y eso. No, la voy a poner. Total. Que eso. Le hice esa camiseta. Y llevo con esa camiseta. Me tiré en la cabeza. Voy a sacar el patrón. Voy a sacar el patrón. No la había sacado nunca. Y me he decidido. A las testes les está gustando mucho. O eso por lo menos es lo que me dicen a mí. Que les está gustando mucho. Que es muy rápida de hacer. Algunas la han hecho para... Algunas la han hecho para sus hijas o sobrinas. Se la han hecho más croc y eso. Y también queda muy mona. Y nada. Y eso. Y ya mismo sale. Eso. La voy a hacer de mi talla. Que es unos cuantos centímetros menos. Para la foto. Sobre todo para que la foto salga mejor. Y en otro color. No tan... Fantasmal. Este es el costado. Me encanta. A mí me gusta mucho. Es un calado súper sencillo. Pero creo que queda muy resultón. Y nada. De esto no tengo nada más que deciros. Que cuando saque el patrón nos haré un vídeo. Especial. ¿Qué más? Bueno. Contaros que al final sí que fui a Sevilla a Teje. Pero estuve... No llegó ni a dos horas. A mí nada. Yo nada más saca las entradas. Compré entradas para el sábado por la tarde. Porque yo vivo a una hora. Y si yo estuviese bien. O sea, si yo pudiese conducir. Y yo estuviese bien. Pues me la hubiera cogido para el sábado todo el día. Y hubiera ido yo sola todo el día. Pero yo no puedo conducir. Puedo conducir cinco minutos. Porque por suerte por desgracia no tengo un coche automático. Si fuese automático podría conducir de lujo. Pero no puedo. Y no me lo puedo permitir. Ahora mismo. Ya sabéis cómo son las bajas. Que sigo de baja. Total. Que me lío. Como yo no voy a conducir nada. Y digo bueno pues. Solo el sábado por la tarde. Comemos por allí. O comemos por aquí. Y luego nos vamos. A la feria. ¿Qué pasó? Que me operaron justo dos semanas antes. Yo sabía que... Yo sabía que venían que operar. Pero que de la casualidad de dos semanas antes. Pues manda... Pero bueno. Eso me operaron. Y al principio pues yo no iba a ir. De hecho cuando me operaron dije pues. A tomar por culo. El sevilleta. Pero si iba acercando la fecha. Todo el mundo rujo. Y yo decía. Yo quiero ir. Y lo tengo aquí al lado. Es que está una hora. Al final. A pesar de que mi madre. Insistió en no ir. Yo insistí más en ir. Y fui mal. Pero es verdad que mi cuerpo. O sea mi pierna no lo aguantaba. Yo fui con grapas. Tenía todas las... Tenía las grapas y todo. Todavía la pierna. De hecho se veía la pierna así. Va tan depotente. Porque la acción la llevaba vendada y todo. A lo largo de todo. No pasa nada. Bueno. Sí pasa porque. Pude estar muy poco tiempo. No podía estar más tiempo. Me dolía la pierna. Se me empezó a hinchar. De estar tanto rato de pie. Siento. Saludé a muy poca gente. Y lo siento. A los pocos que saludé. Sé que. No fui lo más simpática posible. Lo sé. Y lo siento. Fui como muy rápido con todo el mundo. Pero es que no podía estar de pie. O sea. No. Yo. Donde iba buscaba para sentarme. O sea. Es que. No podía. Entonces intentaba ir rápido. Con todo. Yo. Ya les digo que. Hasta compré lanas y todo. Y tardé. Ni dos horas. Y la mitad del tiempo. Estuve sentada afuera. A veces sola. A veces acompañada. Pero estuve casi todo el tiempo sentada. Porque es que no podía. Me encontré a varias personas que me saludaron. Os lo agradezco. Siento haber sido así de rápida de. Sí, 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 sí. Pero me voy. Porque es que realmente no. No me daba. Espero poder ir al Barcelona. Ni. Pero. Me tienen que volver a operar. Y. El lunes me dijeron que. Bueno. Al principio dijeron que me van a operar este verano. En junio o julio. Y ahora me han dicho que no. Que van a tardar entre cuatro y seis meses. Como tarden seis meses. Me operan en octubre. Y si me operan en octubre. Adiós Barcelona. Ni. Espero que sea mucho antes. O que. Oye. Ya que se alargaron con estas dos o tres meses. Que se alargan con estas dos semanas más. Que queréis que os diga. Es lo que hay. Ahora mismo. A ver. Lo importante es mi pierna. Pero. Si puedo no perderme estas cosas. Pues yo le agradezco. Pero bueno. Eso. Que siento con las personas que fui así muy rápido. Lo siento un montón. Porque luego. Cuando llegué a mi casa. Dije. Joder. Me siento como si hubiese sido súper. El borde. Pero de verdad. Que no era mi intención. Era solo eso. Que yo necesitaba. Ir así. Hacer. O sea. Comprar lo que quería comprar. Porque iba con la idea de comprar ciertas cosas. De saludar a ciertas personas que sí que sabía que estaban allí. Porque hasta hablarlo con ellas un rato antes. Saludar a esas personas. Y sentarme. Sentarme en algún sitio. Y quedarme sentada. Es lo único que quería. Ya sé que suena muy de gel. Pero es que es verdad. O sea. Es que. Imaginaos eso. Que llevaba dos semanas operadas. La pierna era una pata de elefante. Y bueno. Sí que estuve mucho rato hablando con Paki. Con Paki forever. Hola Paki. Nosotros llevamos hablando mucho tiempo. Mucho. Nos conocíamos por un teléfono de hacía más de dos años. Yo creo que hace ya. O por ahí por ahí debe hacer. Pero en persona no. Y yo sé que vivimos ahora y poco. Entre ella y yo. Lo que pasa que. El problema es ese. Que yo no puedo conducir. Y hasta que yo no pueda conducir. Pues no me puedo mover. Y no le voy a decir a mi madre. Oye yo me voy a caer. Porque voy a quedar con una chica. Suficiente abuso ya. Como para eso. Así que no. Pero bueno. Cuando yo me ponga bien y pueda conducir. Voy a ir a verla. Eso seguro. Ella lo sabe. ¿Hay quien más vi? A Lara. Obviamente. A Lara de Leandro Hiles. Que también. La tengo a una hora. Ya vive en Sevilla. Pero no nos conocíamos en persona. Y yo sé que hablamos mogollón por teléfono. Pero. Pero. Cosas que pasan. Eh. Y así hablar. Hablar directamente. De tener una conversación. Creo que solo hay dos. Ya os digo que intenté no pararme con nadie. Me paré con muy muy poca gente. Muy poca. Por no estar de pie. Pero sí que vi que estaban por allí. Estando yo. Sí que vi por allí que estaba. Mochila y punto. Vanessa. Vi de lejos a Susana Paredes. Suena a que parezca. ¿A quién más? A Corde Cabell. A Albert. Eh. También lo vi de pasada. En realidad. No lo vi. Sí que le dije hola. Porque lo vi de lejos. Y sí que le dije hola. Pero. No me paré a hablar con él ni nada. Y. 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 Con la que sí que hablé. Pero nada. Fue un segundo. Fue con María. De. Nitidea. Antes era Megalanitz. Eh. Que iba a sacar una camiseta. Por cierto. Muy muy chula. Y. Me la pienso hacer. Y eso. Eh. Yo iba con ideas fijas. De lo que quería comprar. Y. No me quise entretener mucho. Es que de verdad. Yo siento haber sido así. Porque sí. Me siento súper borde. Con mucha gente. Pero es que no. Es que no podía hacer otra cosa. Yo espero poder ir a Barcelona a Nit. Y explayar. Y hablar con todo el mundo. Saludar a todo el mundo. Pero en este no podía ser. Gracias a que he ido. Yo agradezco haber ido. Aunque sea un ratito. Eh. Y esto viene porque os voy a enseñar. No os voy a enseñar lo que he comprado. Tampoco compré mucho. Compré un moed. El robledal. Compré. Un lace. De tanana. Porque me quiero hacer un ranunculus. Porque de todos los ranunculus. Que he hecho. Que he hecho varios. Solo tengo uno de verano. Que ya lo visteis. Hace un par de vídeos. O el vídeo anterior. No me acuerdo. Y quiero hacer más de invierno. Y me compré un lace. Para juntarlo con un moed. ¿Qué más me compré? Compré dos madejas de bambú lino. De liando hilo. De Lara. Del color de la feria. Pero para hacerme una camiseta. No para hacerme el patrón de la feria. Porque. Lo siento. Sinceramente. No me gustó. No me gusta nada. El del chal de Marianela. Sí. Ese chal sí me gusta. De hecho. Tengo el patrón. Y seguramente lo haga. Pero el de Laura Algarra. No me gusta. No. No sé si es muy ponible. Básicamente. Pero me compré el color. Para hacerme una camiseta. A Lara. Qué más le compré a Lara. Es que cuando llegué a ver a Lara. Realmente. Quería bambú. Y casi no había. Quería otra cosa. Y tampoco había. No me acuerdo que era. Porque lo había vendido ya. Entonces. Bueno. Mejor para ella. Obviamente. Claro. Además. Si quiero algo. Pues se lo pide. Ya está. De hecho. Le he pedido un bambú. Me llegó ayer. Pero ese no os lo enseñaré todavía. Os lo enseñaré cuando vaya. A hacer lo que voy a hacer. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Compré. Nada. El moel. El lace. El bambulino. Ah. Una madeja de estas que tenía. Por ahí. La que eran únicas. De. Grosor. Oste. O galán. No me acuerdo. Para hacerme un gorro. Fue un color muy chulo. Bueno. Muy yo. Y muy ella. Muy de color. Y esto. Que todo lo de ella teje. Y a colación de esto. Este color. Yo lo iba a comprar yo. Pero al final lo compro a mi madre. Porque es para una camiseta para ella. Quiero una filigriti. Como la mía azul. Pues. Ella quería algo rosa. Le preguntamos pedirme la Lara. Pero no. No le quedaba. Y. Y le dijo. Bueno. Le dije de pedírsela. Pero al final mi madre. Luego vio esta. De señorita ya. Esto es de señorita ya. Es bambú 100% de señorita ya. Lo vio. Y dijo. Ah. Pues me gusta este. Y bueno. Pídeselo. O sea. Compralo. Y le digo a Lara. Que el otro bambú. Me lo haga para mí. Y ya está. No pasa nada. Al final. El otro bambú. Ha cambiado de bambú. Y ha cambiado de color. Y ha cambiado de todo. Pero bueno. Eso. Con esto voy a hacer. La Fidelity. Y os lo enseño. Porque este lo voy a empezar ya. Eh. Porque. Para que esté. Para este verano. Para mi madre. Y. Nada. Lo demás. No os lo enseño. Porque os lo enseñaré. Cuando lo vaya a tejer. Y ya está. No me compré. Mucha cosa. Fue poca cosa. Porque. Porque. Tengo mucha gana. No me hace falta gana. Aún así. Ya os dije. Que lo de comprar. Es un hobby aparte. Y nada más. Que. Que os lo agradezco. A todos los que me saludasteis. De verdad que os lo agradezco. Y siento. Haber sido como fui. Lo siento. Pero de verdad. Que no podía con mi vida. Me lo pasé bien. El rato que estuve. Pero no podía con mi vida. Además quería. También quería ir. Porque tenía un regalito para Paki. Y un regalito para Lara. Y se lo puede dar. Ya que le habéis visto. Porque Paki lo ha enseñado en el podcast. Y le hará lo enseñado en Instagram. Así que eso. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Que ha sido muy disperso. Como siempre. Porque yo. Soy una persona súper dispersa. Y que cuando saque el patrón. Eso que sea. Nada más. Que gracias. Y que. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.